Hola, hola parceros, bienvenidos a mi canal, yo soy Braid, en esta oportunidad les traigo un nuevo capítulo de la serie No Soy Pro Pero Me Defiendo. También les quiero decir que toda esta serie ya la tengo agrupada en una lista de reproducción y el link está en la descripción. Así que si quieren ver desde el primer video que subí de esta serie hasta el último, que hasta el momento sería este, pues sencillamente van a la descripción y tocan el link de la serie No Soy Pro Pero Me Defiendo y ahí encontrarán todos los videos. Antes de continuar, quiero aprovechar para enviarle un saludo a Mario, Eliel, David, a TKR, a Iván, a Álvaro y la escuadra, a Los Mancos, a Kenny, a Jaime, a Naim y a Mini. Parceros, mil gracias por el apoyo, de verdad lo aprecio demasiado. Y bueno parceros, la primera recomendación para iniciar este video es que activen el recordatorio sonoro, eso les ayuda a estar pendientes de los pasos de los enemigos e incluso del ninja mejorado. Así que presten atención, yo venía por aquí y me encontré a este jugador que no se dio cuenta de que yo llegué por la espalda, sino hasta cuando ya le estaba disparando. Con el recordatorio sonoro, este crack se hubiera dado cuenta porque los pasos le hubiesen aparecido en rojo y de esa manera le hubiesen alertado a él de que yo me estaba aproximando y quizás no le hubiese tomado por sorpresa. Es una configuración muy simple, pero nos ayuda a estar alerta para que no nos logren sorprender de esta manera. Poco tiempo después me di cuenta de que ya venía su compañero a tratar de recuperar las placas, así que trato de causarle algo de daño y como sé que él se va a esconder, aprovecho para subirme al techo de esta casa y tener un mejor campo visual. Siempre una posición elevada nos brinda cobertura y agregado a esto un mejor campo visual para poder ver hacia dónde se dirigen los enemigos. Cuando veo que él entra a esta casa, lo que yo hago es esperar para ver si va a salir o se va a quedar escondido ahí y saber si puedo atacar. Como ven, él decide salir y cambiar de posición y entonces en ese momento yo aprovecho para acercarme antes de que siga corriendo hacia otra casa o hacia las placas de su compañero. Como ven, aquí empiezo a enfrentarlo con el arma de corta distancia que tenía en ese momento. Él me flashea, yo me logro deslizar. Vean aquí, cuando él utiliza el escudo lo que yo hago es mover la cámara hacia un lado y utilizar el deslizado. De esa manera estoy en constante movimiento mientras estoy flasheado y así logro evitar algunos disparos y poder eliminarlo más fácil. En este punto yo venía por la caja de armamento y me encuentro que hay un jugador campeando la caja de armamento y tiene trampas. No les recomiendo bajarse a rushearlo, siempre busquen una mejor posición. Como ven, yo busqué parar en esa montaña donde tenía cobertura y un mejor campo visual. Así que decido atacarlo y cuando veo que le causó algo de daño y él se esconde, recuerden utilizar las granadas para atacar y tratar de eliminar al enemigo. Les recomiendo calentar un poco la granada para que explote justo al caer y no le dé tiempo al enemigo de escaparse. Como ven, aquí le causé bastante daño y aproveché para acercarme y tratar de buscar un ángulo de disparo. No lo encontré, no vi un ángulo de disparo, vi que utilizó el poltergeist y lo mejor era cambiar de posición rápidamente y buscar algo de cobertura para poder ver en qué dirección viene el enemigo y pues contraatacar. Aquí logró ver la silueta, pude causarle algo de daño, él me responde los disparos y pierde el efecto de invisibilidad. De esa manera puedo seguir atacándolo mucho más fácil porque ya puedo verlo. Como ven, entramos en un pequeño enfrentamiento a corta distancia, pero gracias a la cobertura que mantuve en todo momento, siempre estuve causándole bastante daño al enemigo y terminé por eliminarlo muy fácil y recibir muy poco daño. En este punto ya es el final de la partida, quedó solo versus dúo y sé más o menos en qué dirección están los enemigos, así que utilizo el sniper para empezar a atacar. Vean que este crack creo que me está apuntando, logro dispararle un par de veces, él se esconde pero a través de la pared logro derribarlo y eliminarlo rápidamente. No fue ningún problema, no puso mucha resistencia a este crack porque creyó que se estaba cubriendo ahí con los pequeños muros de esa caseta, pero al final pude derribarlo. Quiero que vean lo que sucede a continuación. Este crack toma el vehículo y empieza a dar vueltas para buscarme. Yo trato de hacerle daño, trato de dispararle, en ningún momento logro causarle daño, pero lo importante aquí es no perder esta pequeña cobertura que tengo. ¿Por qué? Porque con la moto él puede estrellarme, quitarme parte del chaleco y de esa manera ponerme en desventaja. Así que lo que yo hice en ese momento fue mantener la posición a pesar de que estaba por fuera de la zona, pero yo sabía que una vez que este jugador viera en qué lugar estaba, no iba a aguantarse las ganas de venir a atacar. En este punto él ya sabe cuál es mi posición, se baja de la moto, confiado porque tiene el escudo, vean, me flashea, yo lo que hago es deslizarme en la dirección del escudo para cubrirme de los disparos. Aquí en cámara lenta pueden verlo perfectamente. Cuando él me flashea lo que yo hago es deslizarme para quedar cubierto con su propio escudo. Me deslizo hacia el lado donde está el escudo y de esa manera me cubro de los disparos. Me vuelvo a deslizar y contraataco nuevamente y termino eliminándolo. Es súper fácil, parceros, así que utilicen el escudo del enemigo como su propia cobertura. Y bueno, parceros, pasamos a otra partida que estaba jugando en dúo. En este punto yo lo que estoy haciendo es prestar atención al recordatorio sonoro y al sonido de los pasos. De esta manera vean que pude encontrar fácilmente a este jugador, simplemente prestando atención a la ubicación de los pasos que me muestra el recordatorio sonoro y también al sonido de los pasos que escucho con los audífonos. De esta manera pude identificar a los enemigos muy fácil y es por eso que les recomiendo tener activado el recordatorio sonoro. Es una opción simple pero bastante útil. Aquí estamos buscando a su compañero, como ven logramos encontrarlo, pero aquí pasó algo muy bueno. A pesar de que le pegué un escopetazo, incluso apuntando a este crack no logré derribarlo, él me derribó a mí, pero el trabajo en equipo como siempre se los he comentado es lo mejor. Mi compañero estaba cerca para cubrirme la espalda, terminar eliminando a este crack y pues salvándome antes de que este crack me eliminara. Por eso es importante de que siempre estén juntos y no se separen. En ese otro punto venimos por la caja de armamento y había un jugador aquí esperándonos, campeando la caja para poder atacarnos y eliminarnos. Como ven nosotros trabajamos en equipo, le disparamos al mismo tiempo y este crack tenía a su compañero relativamente cerca, estaban un poco alejados. Pero quiero que se den cuenta de que nosotros estamos bastante cerca, atacamos al mismo tiempo y vean que su compañero siempre estaba lejos y solo se acercó para recuperar sus placas. Otro error que cometen es confiarse demasiado del poltergeist. El poltergeist da invisibilidad absoluta en los dos primeros segundos. Después de esto es una transparencia que cualquier jugador la puede ver fácilmente. Y algunas personas no entienden esto y utilizan el poltergeist como si realmente fueran invisibles y nadie pudiese verlos. Aquí ustedes ven claramente que lo puedo ver sin ningún problema y esto ocasiona que lo elimine muy fácil. Estos jugadores estaban jugando también en dúo, no estaban muy cerca y a diferencia de nosotros que sí hicimos un ataque en conjunto, en equipo, pues pudimos eliminarlo muchísimo más fácil. Poco tiempo después también llega un vehículo, obviamente porque estamos cerca de la caja y se quedan quietos. Yo no pensé que me estuvieran apuntando con un sniper también porque no me lo esperaba, pero bueno, me arriesgo demasiado al salir a apuntar y en ese punto me derriba el jugador del sniper. Pero vean, mi compañero está cerca. Un error que cometieron estos jugadores y que no les aconsejo hacer es quedarse lejos cuando ustedes ya derriben a uno de los jugadores porque se van acercando poco a poco, pero lo importante es que tiren granadas para que logren derribar al jugador, eliminar al jugador que acaban de derribar o evitar que su compañero lo cure. Como ven, ellos se quedaron atrás, no tiraron granadas, yo me alcancé a curar y entre los dos pudimos atacarlos. Vean, yo tomé por sorpresa al jugador del sniper y terminé derribando. Luego, entre los dos atacamos nuevamente a este jugador y también lo derribamos muy fácil. Así de fácil salimos de esta situación complicada, pero gracias al trabajo en equipo. Poco después escuchamos disparos en esta zona y lo que vamos a hacer es bajarnos al otro lado de la montaña, en el desnivel, para evitar que nos ataquen mientras estamos bajando. Mi compañero baja, yo no quiero destruir el helicóptero, así que no me tiro de inmediato. Dejo el helicóptero aquí, pero lo siguiente es buscar una muy buena posición, una posición elevada. La que tenemos más cerca es esta casa, en mi caso, y como ven, mi compañero se subió a la piedra. ¿Por qué una posición elevada? Vean que desde aquí puedo ver fácilmente a este jugador y también al jugador que me robó esa kill. Y gracias a una buena posición, logramos eliminarlos fácil. Después de esto vimos que un jugador cogió el tanque, así que lo que le dije a mi compañero que hiciéramos es aprovechar el helicóptero para poder tirarle granadas al tanque. Nos hacemos sobre el tanque, ya que el tanque no puede apuntar hacia arriba fácilmente. Y mientras más cerca estemos, pues obviamente se le dificulta porque el cañón no sube, solo se mueve hacia los lados. De esta manera nos posicionamos sobre el tanque y empezó mi compañero a tirarle granadas al tanque para tratar de causarle daño y tratar de eliminarlo. También es una buena estrategia en caso de que no tengamos un lanzacohetes o sencillamente no queremos utilizarlo. Como ven, yo me posicioné en este punto para que mi compañero pudiera tirar granadas. Cuando ya a él se le acaban las granadas, sencillamente cambiamos de rol y ahora soy yo el que empieza a tirar granadas con el fin de causarle daño o tratar de eliminar al tanque. Es un poco complicado, es un riesgo que en este punto como no habían jugadores disparándonos, valía la pena intentarlo. Después de causarle bastante daño al tanque, se bajaron y el jugador que está en este vehículo los eliminó. A este jugador ya lo habíamos perseguido en varias ocasiones en esta partida y en este caso decidimos seguirlo nuevamente ya con el helicóptero para poder eliminarlo ya que estuvo corriendo toda la partida y no se enfrentó a nosotros. Así que decidimos seguirlo y atacarlo en equipo, los dos al mismo tiempo. Como ven, aquí el jugador se baja del vehículo y se esconde en esta casa. A nosotros lo atacamos de una vez, los dos al mismo tiempo para no darle oportunidad de que se escape o quizás de que termine eliminándonos a los dos y como ven lo eliminamos muy fácil al hacerle un ataque en conjunto. Y eso es trabajo en equipo, parceros. Les recomiendo utilizarlo ya que es la mejor forma de jugar. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan el resto del contenido.